hola gente como andan? yo espero que anden bien y bueno estamos con un nuevo video para el canal y estamos como vieron el titulo monedas infinitas si monedas infinitas son totalmente infinitas que hay que hacer no es un tradeo no es nada es un new house nada lo que tienen que hacer es ir a catálogo catálogo van a ultimate y mientras mas nivel tengan mejor y tienen su cuenta principal tiene que tener bastante nivel entonces agarran regalar a un amigo por ejemplo yo que se ya le regale por eso me va a decir no se pudo pero usted le va a decir que se puede y van a hacer asi con todos los contratos se los van a regalar ay se lo regale a la persona equivocada bueno no importa como ven se puede regalar perfectamente se lo regalan y despues que hacen van a la cuenta esa voy a la cuenta y nos vemos ya estoy con otra cuenta que esta creada pero no la uso esta creada pero no la uso y que vamos a hacer nos vamos a ir al catálogo y nos van a actualizando el catálogo y nos va a aparecer acaba de recibir contrato 99 partidos de jugadores de fut de panama 21 aceptar 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 son 5 contratos de 29 que vamos a hacer nos vamos al ultimating de esta cuenta la cual no es la principal vamos a decir la cuenta secundaria que te puedes crear todas las que quieras bueno en el fifa vendí a ser 10 por mes que puedes crear porque puedes jugar solo 10 veces al ultimating por mes eso es por el tema del foodtrap para que si no cualquiera juega a 1000 euros el foodtrap gratis si no es lo que quieres y bueno estamos acá no y vamos a tener los contratos de 99 que vamos a hacer se venden más o menos por 1900 monedas vamos a ver quiero que se venda rápido pueden probar por 1000 pero es lo mismo 950 900 se comenten con 1158 monedas y vamos a ver luego vender estos 5 contratos en cuanto quedamos 950 950 950 950 10 10 agarran se crean otros cuentos y ya está como por ahora se vende ninguno pero es que tampoco van a vender enseguida van a demorar unos 10 minutos depende de cuanto lo pongan y bueno mientras que se vendan ya les digo van a otra cuenta y hacen el mismo paso y van a conseguir vamos a calcular venden a 1000 monedas cada uno 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 con 3 cuentas ya tienen 15000 monedas y ya se pueden hacer un foodtrap totalmente gratis y bueno gente espero que se vendan y volvemos es que hasta yo me sorprendí no pasaron ni 10 minutos y ya se había vendido todo todo así que si quieren ponganlo por 1000 o 1100 porque se les va a vender yo pensé que iba a demorar la hora entera pero no se vendió enseguida y bueno 950 monedas está perfecto como ya tenemos 5673 si se hacen el cálculo está perfecto y bueno voy a hacerlo con dos cuentas más voy a pasar todas las monedas que conseguí con esas dos cuentas más a esta cuenta y quedaré con 15000 monedas y bueno y si el video llega vamos a poner 10 likes pero que nada les traigo un foodtrap pero esperemos que sea bueno ¿no? así es fácil porque sé que ya lo hice con otras dos cuentas y tengo las mismas monedas ganadas las paso esta cuenta quedo con 15000 y me juego un foodtrap y si el video llega a 10 likes se los traigo y bueno espero usados todos ya que se pueden suscribir dejar su me gusta y hasta la próxima bye bye